Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, estamos ahí realizando el ingreso Mientras van ingresando, bueno, los voy saludando y para corroborar que se me escuche bien o que ustedes me escuchen bien Les voy a pedir que en el chat me digan si me escuchan bien Me presento, no dije mi nombre, mi nombre es Sonia Gugol, soy integrante del área de educación de Fundación Pro Y bueno, tengo esta clase a mi cargo, también nos acompaña Noemi Aira Que también es integrante de aquí del equipo de educación Y bueno, vamos a estar juntas en esta clase, en esta nueva entrega de nuestro ciclo de clases a distancia En relación a la muestra El Dorado, un territorio Acá veo en el chat que me dicen que, bueno, me saludan Y me dicen que se escucha muy bien Eso ya me deja tranquila Y después también, díganme si en la pantalla, en este momento estamos viendo Estoy compartiendo mi presentación, la primera diapositiva Que tiene una especie de GIF, de sucesión de vistas de la exhibición Entonces también me interesa saber si están viendo bien la presentación Bueno, buenísimo Me dicen que sí, que se ve bien Perfecto Esperamos unos minutos, a ver si ingresa alguien más Ahí están ingresando algunas personas más Otra cosa, estoy bastante preguntona Otra cosa que les voy a preguntar es si han participado en las clases anteriores O si esta es, digamos, su primera participación en nuestras clases a distancia Un poco para conocer un poquitito más a mi auditorio Bueno, me dicen que se escucha y se ve bien Bueno, por ejemplo, Sabina participó en muchas, bien María también participó en muchas A ver, en la mayoría de las clases Nilda participó en la de Chambi, bien Sí, participé anteriormente en varias ocasiones Algunos participaron del seminario de ProAUNED Algunos participaron, son históricos, de las del 2020 Bueno, María Beatriz me dice que compartió varias conmigo que te han gustado La de Chambi Bueno, un poco, en realidad esta pregunta era para saber Más o menos cuán familiarizados están con la exhibición Igual, de todas maneras, voy a hacer una breve introducción de la muestra Que es un poco nuestro telón de fondo de la clase Bueno, y Dana nos dice que participó de varias Y que amplían la experiencia de visitar la muestra Bueno, ustedes saben que ese es uno de los objetivos De nuestro ciclo de clases a distancia Que es un ciclo que se viene realizando desde el 2020 Que se lanzó en el contexto de la pandemia Y que se sostiene, digamos, con este objetivo De poder dialogar o poder establecer, digamos, un espacio virtual Que sea también una continuidad de la experiencia Que ustedes tengan en la sala Ya sea previo a la clase o posterior En ese sentido, ya me adelanto y los invito a venir a ProA A recorrer el Dorado, un territorio A lo mejor pueden aprovechar este fin de semana largo Igual les aviso que la exhibición va a estar hasta el mes de agosto Así que todavía tenemos bastante por delante Y bueno, y para quienes no se pueden acercar, digamos También este ciclo de clases está pensado También para buscar una manera como para acercarles La experiencia que estamos teniendo en las salas de ProA En el día de hoy, la clase que tenemos se titula En foco, obras de arte colonial en contextos contemporáneos Y tiene el subtítulo San Antonio de Padua Y las obras del Museo Fernández Blanco en el Dorado, un territorio En esta clase, como un poco explica el título Vamos a poner el foco en la selección de piezas Que se pidieron en préstamo al Museo Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco Y en ese sentido vamos a observar las influencias que los sistemas de representación europeos Tuvieron en la producción de imaginería religiosa Pero también en la producción de objetos de uso cotidiano Y también, sobre todo, por supuesto, vamos a estar pensando En la fuerte dimensión matérica de estas piezas Principalmente en la presencia de la plata y el oro Que como ustedes van a ver, son protagónicas en estas piezas Asimismo, las piezas de alguna manera nos van a servir Para pensar en la conquista, en el asentamiento de los europeos Y en el continente americano Y en la dimensión evangelizadora que acompañó el contexto de la conquista Acá están un poco los contenidos de la clase En primera instancia voy a realizar una breve presentación del proyecto Y una introducción a la muestra del dorado Después nos vamos a aproximar a otra institución Que en este caso es el Museo Isaac Fernández Blanco Y pensar un poco en los diálogos interinstitucionales que se dieron Y en los ecos de la colonia que vienen de la mano de la presencia de estas piezas Y después vamos a tener otros dos núcleos Uno lo titulamos el oro, presencia y ausencia Su dimensión suntuaria y religiosa en las piezas por supuesto Y el otro la plata, presencia y ausencia Su valor suntuario, religioso y finalmente su valor de cambio Bueno, arrancamos entonces un poco por la cuestión de la exhibición El dorado, un territorio, ustedes saben que esta exhibición toma como eje principal La leyenda del dorado, que hablaba de la presencia, la existencia de un territorio rico En minas de oro escondido en algún lugar del continente americano Y que esta leyenda que se eleva casi a la condición de concepto Fue un motor de búsqueda, digamos Y una de las excusas para la exploración del continente Ustedes saben que la exhibición está compuesta por alrededor de 40 piezas De artistas latinoamericanos y se organizan en las salas En función de un eje o tema principal Acá ustedes lo que están viendo es una vista general de la sala número 2 En la cual las piezas se organizan en torno al eje o el motivo del viaje Es una invitación un poco a remontarnos a nosotros a ese primer momento En el que los exploradores llegan al continente americano Y transitan los ríos que fueron los principales canales de exploración Luego la sala número 2 es una suerte, una invitación A recrear fabulosamente este dorado Y esto se hace de la mano de artistas contemporáneos Y en esta sala también tenemos la presencia Es el primer momento que tenemos la presencia de piezas coloniales Ustedes saben que en una clase anterior dentro de este mismo ciclo Inclusive se trabajaron el dúo A través de la vinculación del textil Se trabajaron las piezas Este dúo de vestimentas eclesiásticas Que ustedes ven en la parte izquierda de la fotografía Aquí tenemos otra vista de la sala número 2 Nosotros nos vamos a detener en esta sala La sala número 3 Lo que plantea es ese desplazamiento En la búsqueda y en la extracción de metales preciosos El oro no se encuentra en grandes cantidades No se encuentra el dorado Esta fantasía no se cumple Pero sí se encuentran metales preciosos Y como por ejemplo la plata Y empiezan a aparecer esos otros recursos naturales Que son extraídos y reproducidos Entonces el cacao por ejemplo El caucho también La riqueza de la tierra en general Y esta idea Se continúa en la última sala Bueno aquí tenemos algunas vistas más De la sala número 3 Acá tenemos un acercamiento A el núcleo de plata Que nosotros vamos a trabajar En unos minutos más adelante Bueno no tengo imagen de la sala número 4 Que es una continuidad de este concepto Bueno las otras riquezas del continente americano Vamos a pasar un poco a esta aproximación Al Museo Isaac Fernández Blanco Ustedes ahí lo que tienen es una fotografía De la fachada del Palacio Noel Que se encuentra en la calle Suipacha Y les cuento que estos diálogos interinstitucionales Entre el Museo Entre el Fernández Blanco y Proa Se iniciaron con el interés de poder traer La mirada colonial O sea piezas que pudieran hablar De primera mano De ese contexto Y el Fernández Blanco Es la colección de arte colonial Por excelencia de la ciudad de Buenos Aires Los invitamos si todavía no conocen Personalmente si todavía no conocen El Palacio Noel Los invito a conocerlo La verdad es que es una salida espléndida Y un poquito de historia de esta institución Ustedes saben que el museo en realidad Está compuesto por dos espacios Uno es el Palacio Noel Que es el que ustedes están viendo en pantalla El Museo Fernández Blanco Se inicia en el año 1922 A partir de la donación La donación que hace Isaac Fernández Blanco De su colección de instrumentos musicales Y de arte hispanoamericano Inclusive de lo que fue su casa La casa de Fernández Blanco Se encuentra en la calle Hipólito Yrigoyen al 1400 Ese es un poco como el primer edificio Pero en el año 36 Martín Noel Dona este palacio Que es el que se encuentra En la calle Zutacha Que es el que ustedes están viendo Con su propia colección De piezas coloniales Les cuento que El palacio Es un palacio Neocolonial Que se construye Entre 1920 Y 1924 Y tenía que ver Digamos Con un postulado Estético De Martín Noel Con una intención De poder traer A la ciudad de Buenos Aires Una ciudad Que estaba marcada Por las influencias Francesas Italianizantes Una suerte De vuelta A los orígenes Hispanoamericanos Entonces con esta Intención Que insisto Era una intención Realmente un postulado Estético Diseña y construye Martín Noel Era arquitecto Este palacio Neocolonial Con referencias Barrocas Españolas Ya un poco Yéndonos A la cuestión A la colección Que yo Se las comenté La colección Del Fernández Blanco Está compuesta Por Instrumentos musicales Piezas de arte Colonial Piezas también De artes aplicadas Y les cuento Que hacia el año 2001 El actual equipo Del museo Propuso una renovación Curatorial Y esta renovación Curatorial Tiene que ver Con el concepto Del cuarto mundo Y este es el porqué De esta imagen Ustedes saben que Previo Al Al encuentro Digamos De los europeos Con el continente Americano Circulaba Esta idea La idea De los tres mundos Que comprendía Digamos Asia África Y Europa Con Con el descubrimiento Entre comillas Del continente Americano Esta idea Perfecta De Este mundo Triangular Debe Incorporar Al cuarto mundo Y a partir De eso A partir de esta idea De la idea Del cuarto mundo Es que El Fernández Blanco Organiza Su actual Curaduría Aquí vamos A ver Si puedo compartir Con ustedes Algunas imágenes Y también un poco Comentarles Que La colección Del museo Se organizó A partir de Lo que ellos llaman Ámbitos culturales Sudamericanos Una suerte De vinculación De las piezas Con ámbitos Geográficos Pero ámbitos Geográficos Que tienen Una fuerte Dimensión Cultural Pensando Conjuntamente Lo geográfico Y lo cultural Los tres Ámbitos Que uno Puede Encontrarse Cuando recorre El Palacio Noel Son El mundo Sudamericano Que Con la Selección De piezas Nos invitan A reflexionar Sobre la Superposición Del estado Incaico Con La imposición Del universo Virreinal La cultura De la selva Que en ese espacio Nosotros nos encontramos Sobre todo Con la influencia De los jesuitas En vínculo Con por ejemplo Los pueblos Guaraníes Y finalmente Buenos Aires Como puerta Del Atlántico De esta manera Se organiza Actualmente La colección De este museo Y las piezas Que fueron Seleccionadas Tienen que Acá Tengo que Frenarlo Para pasar A la próxima Diapositiva Las piezas Que fueron Seleccionadas Para el Dorado Un territorio Tienen que ver O pertenecen Al núcleo El mundo Sudamericano Son piezas Que ustedes Lo van a notar Están Ganadas Digamos Por la presencia De metales preciosos Que son El oro Y la plata ¿Por qué se hizo Esta elección? Un poco Por el modo En como estos materiales Como estos metales Preciosos Nos hablan De aspectos De ese proceso Histórico Y entonces Aquí ustedes tienen Un San Antonio De Paua Del siglo XVIII En su nicho Unas alas Correspondientes A un Santo Domingo De Guzmán También del siglo XVIII Un tesoro De monedas De plata Que se encontró En En los antiguos Cimientos De la pirámide De Mayo Y una Coquera Que perteneció A una familia Noble De la zona Norte De nuestro país Ahí se las Le presenté Las piezas Y ahora Vamos un poco A ir Desandando Cada una De ellas Bueno Entonces Aquí tenemos Nuestro tercer apartado El oro Y aquí un poco Algunas vistas De Este sector Del Fernández Blanco Que se llama El mundo Surandino Y en ese sentido La colección Digamos Las piezas Principalmente Nos van a estar Hablando De Digamos De las Comunidades De los Andes Y nosotros Tenemos que Si quisiéramos Marcar Algunas fechas Tendríamos que pensar Que Este mundo Surandino Se inicia Con la llegada De Este mundo Surandino Digamos Virreinal Tiene Digamos Subito Con la llegada De Pizarro En 1532 A la zona Del actual Ecuador Y Lo que se encuentran Es con un Territorio Que va Desde La línea De Ecuador Hasta El paralelo 34 En Chile Con un Gran Mosaico De Comunidades Y entre Ellas El Estado Incaico Sobre Ese Estado Incaico Y ese Gran Mosaico De Comunidades Es que Se va A Superponer El Universo Virreinal Aquí Ustedes Tienen Algunas De Las De Las Vistas Y ahora Ya nos Vamos a Meter De lleno Con El San Antonio De Pau Aquí Ustedes Tienen La Imagen Y La Referencia Esta Es Una Pieza Anónima De Finales Del Siglo XVIII Que Ha sido Combinada Con Un Nicho De La Misma Centuria Ustedes Saben Que San Antonio De Padua Fue Un Franciscano Portugués Nació En 1188 En Lisboa Primero Se Formó En San Vicente De Fora Primero Como Agustiniano Pero En La Misma Lisboa Conoce La Orden De Los Franciscanos Y Hace Una Suerte Como De Pasaje De Una Orden A Otra Si Nosotros Pensamos O Rastreamos Muy 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 Sucintamente Su Iconografía Su Iconografía Es Bastante Estable Y En General Se Lo Representa Ustedes Saben Que En La Iconografía De Los Santos Como Para Poder Identificarlos Nosotros Debemos Prestarle Atención A Su Fisonomía A Su Vestimenta Y Algunos De Sus Atributos En Relación A La Vestimenta La Vestimenta Es Típicamente La Vestimenta De Los Franciscanos Esta Especie De Túnica Con Una Capa Corta Y Una Capucha Que La Pueden Llevar Puesta O Baja Si Nos Referimos A Su Fisonomía Una De Las Cosas Más Curiosas Que Encontré Es Que Según Se Encuestra En Los Textos Antiguos Parece Ser Que San Antonio De Padua Era Medio Petacón Y Regordete Pero En La En La Producción De Imágenes Hay Como Una Especie De Proceso De Idealización Y Entonces Se Lo Suele Presentar Como Un Joven Más Bien Un Poco Más Espigado Inverbe ¿No? Y Aquí Inclusive Lo Especie De Cabello Típico De Los Franciscanos Ahora Si Nos Remitimos A sus Atributos Que En Este Caso Es El Niño Y El Libro No Sé Si Logran Verlo Que Nuestro San Antonio De Padua Sostiene Un Libro Y Sobre El Libro Hay Un Niño Eso Tiene Que Ver Con Algunos Episodios De Su Vida ¿No? Ustedes Saben En Relación Al Libro Episodio En Forli En Italia Que Bueno Hay Una Especie De Una Ordenación Sacerdotal Nadie No se había Organizado Para que Alguien Hablara Y San Antonio Toma La Palabra Y Casi De Una Manera Muy Espontánea Da Un Discurso Que Conmueve A Todos Entonces A partir De Eso Se Habla De Su Gran Capacidad Como Orador Y También Como Lector Y En Ese Sentido Se Lo Reconoce Como Lector De Uno De Los Primeros Lectores De Teología Y Es Por Es Por Esa Razón Que En Su Iconografía Aparece Casi Sistemáticamente El Libro Y Sobre El Libro El Niño Y Porque El Niño Jesús Esto Corresponde A Otro Momento De La Vida De San Antonio De Padua Una Sorte De De Evento Milagroso Que Tiene Vos Digamos Hay un testigo Que dice Que ve A San Antonio De Padua Frente Un Niño De Gran Belleza Y Eso En La Tradición Oral Se Traslada Como Una Suerte De Visionado San Antonio Ve Al Niño Jesús Y Así Es Como Lo Tenemos Representado En Esta Figura Del Siglo XVIII Yo Les Hablado Un Poco De Voy A Volver Atrás Les Hablado Un Poco De La Cintura Para Los Franciscanos En General Esta Túnica Es Amarronada O Azulada Y Ustedes Me Dirán Bueno Pero Aquí Es Dorada Bueno Lo Que Pasa Es Que Esta Pieza Y Aquí Nos Vamos A Meter Un Poco En Aspectos Técnicos De Eso De Dorado A La Hoja Ustedes Saben Que En Dorado A La Hoja Es Una Técnica Que Se Realiza Sobre Una Superficie Dura Por Ejemplo Una Madera Esa Madera Se Enlleza Y Sobre Esa Madera Se Pone Una Capa De Bol Que Es Previa Al Oro Es El Bol Es Esa Esa Pintura Casi Roja Que Ustedes Están Viendo Que Ahora Se Coloca Sobre Esa Superficie Es Roja Porque Es Una Mezcla De Arcilla Con Cola Y Es Sobre Esa Capa De Bol Que Se Colocan Las Láminas De Oro Bueno Esto Era Un Poco Para Ilustrar Vamos A Parar Esto Lo Cierto Es Que Este Era Un Primer Paso Un Primer Paso Para Una Técnica Que Fue Muy Importante En El Contexto Que Es La Técnica Del Estofado Y El Estofado Se Continuaba Con Algunos Pasos Más Sobre Las Capas De Oro Se Se Pintaba Se Colocaba Una Pintura Oscura Un Esmalte Oscuro Sobre Y Sobre Y Ese Esmalte Se Iba Raspando Y Levantando Generando Distintos Tipos De Diseños Ustedes En La Foto Ahora Voy a Agregar Una Foto Mejor La Foto De La Izquierda Lo Que Ven Son Como Los Diseños Que Se Podían Generar En Ese Sentido Para Que Estos Diseños Fueran Precisos Se Dibujaban Estos Diseños En Una Especie De Papel De Calco Luego Se Tallaba Ese Papel De Calco Como Con Una Aguja Se Iban Haciendo Puntos Sobre Las Líneas Del Diseño Y Después Ese Papel Se Coloca Sobre La Superficie Y Con Una Muñequilla Se Incrusta Polvo De Color Y Entonces Así Ese Polvo De Color Va Generando Los Trazos Sobre La Pintura Negra Y Luego Se Levanta La Pintura Negra Imagínense La Cantidad De Pasos Que Implica El Nivel De Trabajo Y De Dedicación Y Sobre Todo Nosotros Vimos El Trabajo Sobre Una Superficie Plana Pensemos La Dificultad De Que Esta Técnica Implica En Una Pieza Volumétrica Y Con Todos Los Accidentes Que Puede Tener Esta Forma Es Más Los Doradores Eran Una De Los Artesanos De Las Prácticas Artísticas Más Valoradas En El Contexto De La Colonia Ustedes Acá En Pantalla Ven Esta Capa Pluvial Que Esta Es Una De Las Piezas Que Nosotros Hemos Trabajado En Clases Anteriores Una Capa Pluvial Que Ustedes También Pueden Ver Aquí En Proa Y La Pusimos Para Que Puedan Ver Qué Era Lo Que Se Imitaba En Este En Definitiva Esta Túnica De Nuestro San Antonio De Padua Debía Tener Un Diseño Similar Al De La Capa Pluvial Y En Ese Sentido Nosotros Tenemos Que Pensar Finalmente En El Material En El Protagonismo Del Material El Oro Ustedes Saben Que El Oro Era Un Material Que Se Utilizaba Que Se Utiliza Mucho En La Imaginería Religiosa Principalmente Para Resaltar Algunos Sectores En Muchas Ocasiones Se Trabaja En Sectores Puntuales En Los Marcos También Y Aquí Podemos Recuperar Algo De Lo Que Dice Mientras Les Voy Pasando Algunas Imágenes De La Sala Número Dos Podemos Recuperar Un Poco Lo Que Dice Gabriela Siracuzano Sobre La Presencia Del Oro En Objetos Litúrgicos Y Que Esta Presencia Del Oro Tradicionalmente Estaba Asociada Como Un Medio Para Representar La Presencia De Lo Divino O De Lo Sagrado Ahora Bien El Oro Por Esta Misma Razón Y También Por Su Dimensión De Objeto De Lujo Siempre O Históricamente Ha Pivoteado Entre Lo Sagrado Y Lo Idolatrico Inclusive Ella Menciona El Señalamiento Que Se Hace En El Antiguo Testamento Respecto A La Presencia Del Oro Y Podríamos Pensar En El Acontecimiento Del Becerro De Oro Un Uso Similar Del Oro Esta Asociación Del Oro Con Lo Sagrado Nosotros Podemos En En El Contexto De Las Comunidades Prehispánicas Lo Que Se Da Entonces Con La Llegada De La Colonia Es Una Suerte De Desplazamiento O Una Suerte De Aprovechamiento De Esa Misma Asociación Entre El Oro Lo Sagrado Para Poder Digamos Reforzarlo Para Poder Ponerlo En Las Imágenes Y En Los Personajes Que Traía Que Venían Con La Evangelización Bueno Esto Un Poco En Relación Al San Antonio De Padua Y Aquí Queríamos Un Poco Pensar Algunas De Estas Cuestiones Que Yo Les Compartía Con Una Pieza Contemporánea Que Es Una pieza Que Se Exhibe También En La Sala Número 2 Que Pertenece A Estefán Brueggemann Estefán Brueggemann Es Un Artista Mexicano Que Hace Que Vive Y Trabaja En Londres Es Un Artista Que Se Vincula Digamos A la Estética Que Se Vincula Al Arte Conceptual Pero También A la Estética Pop También Tiene Cierto Coqueteo Con El Minimalismo Y En Proba Presenta Una Serie De Piezas Acá Tenemos Dos De Ellas Una De Ellas Es Este Hiperpoema Del Lockdown Y La Otra Es Esta Pieza Que Está A La Izquierda Que Tiene Como Esta Frase Free Y A Ver Acá Vamos A Escucharlo Un Poco A Él Hablar Sobre Su Obra Mi Nombre Es Estefan Bruggemann Mi Nombre Es Estefan Bruggemann Nací En La Ciudad De México En 1977 Y Ahora Vivo Entre La Ciudad De Londres Y De La Ciudad De México Mi Interés Por El Arte Conceptual Empezó Curiosamente Cuando Uno Empieza A Pintar Y A Dibujar Cuando Eres Niño Y Tomé La Decisión De Dedicar Mi Vida Al Arte Y A Producir Obras De Arte Y Me Empregne De Todo Esto Empieza Uno A Y Yo Me Daba Cuenta Que De Alguna Manera En Mis Primeras Pinturas Después Empezaba A Incluir Palabras Muy Inconscientemente No sé Si era Por Cuando a veces Ves Pintura Religiosa Que Traen Este Ahí Como Sentencias Y Después Investigando Más Una Vez Me Encontré Con Un Libro Y Había Una Pintura De Onkaguara Donde Salía La Fecha De Un Del Día Que Pinto Ese Cuadro Me Llamó Mucho La Atención Esa Pintura De Onkaguara Y Me Abrió A Otro Aspecto Que Yo Tenía Un Poco Desconocido Que Era El Arte Conceptual Esto Te estoy Hablando Cuando Tenía Dieciséis Años Y Entonces Ya Investigando Me Interesaba Mucho El Uso Del Lenguaje Y El Uso De Las Palabras En El Arte Contemporáneo Y Cómo Ellos Desde Una Postura Marxista Que Estaban Tratando De Quitarle El Objeto Al Arte Y Nada Más Darle Más Importancia A La Idea Antes De La Forma Y No Preocuparse De La Forma Sino Que La Forma Ya Es Resultado De La Idea Entonces Ahí Me Llamó Mucho La Atención Eso Y Obviamente Yo Me Empecé A Empapar De Toda Esa Corriente Y También Por Otro Lado También Me Dí Cuenta De Los Fracasos De Ese Movimiento Porque Al Final Se Volvía Un Manierismo Y Se Volvía Un Estilo Cuando Ellos Lo Que Trataban De Hacer Era Una Cuestión Que Fuera La Antiforma El Antiestilo Y Que Solo Lo Único Importante Era La Idea Pero Al Final De Cuentas En Mi Reflexión El Arte Entra Por Los Ojos Es Una Seducción Visual Esa 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 Llave Para Entrar A Lo Largo De Varios Años Siempre Ha Estado El Texto Muy Presente Toda Mi Obra Siempre Empieza Por Una Reflexión De Algún Texto Que Leo O Que Escribo Y De Ahí Se Va Desarrollando Las Ideas De Esa Serie Podemos Ver Que A Lo Lago Del Tiempo He Tenido Varias Series De Trabajo Una De Ellas Se Lama Headlines En Las Bueno Hasta Ahí Un Poco Lo Que Queríamos Compartir De Brue Man Y Ahora En Realidad Los Las Queremos Escuchar Un Poco A Ustedes Y Pensar Entre Todos Que Continuidades Podemos Encontrar Entre Ambas Piezas Y Que Rupturas No Hay Un Poco Para Charlar Entre Todos A Partir De Lo Expuesto Y A Partir También De Lo Que Nos Dice Estefa Que Continuidades Podemos Encontrar Entre Ambas Piezas Que Ruptura Podemos Encontrar Entre Ambas Piezas Bien Dana Dice En Ambas Una Presencia Del Lujo Del Poder Del Respeto Bien Efectivamente Porque Aparece Esta Cuestión De El Uso Del Oro O La Presencia Del Oro En Relación A Sus Múltiples Dimensiones Simbólicas Y A Los Distintos Niveles De Valor Este Valor Por Ejemplo Religioso Asociado A Lo Sagrado Que Nos Mencionaba Siracusano En Relación A La Presencia Del Oro En Las Imágenes Religiosas A Lo Costoso Al Valor En Sí Mismo Que Tiene Este Material Ahora Justo Recuerdo Algo Que Comenta Vax Andel En Relación A El Contexto Del Renacimiento Y El Reemplazo De Los Fondos De Oro Por La Expertiz Del Artista En La Representación De Los Paisajes Como Otro Gran Valor Que Puede Aportar El Artista A ver Voy Releyendo En 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 Ambas Una Presencia A Ruptura Lo Clásico Tradicional Versus En El Minimalismo Lo Moderno Liliana Dice Ruptura Volumen Y Plano Exactamente Bueno Ahí Tenemos Desde Lo Que Primero Que Nos Impacta El Volumen El Plano El Uso Del Oro Clara Dice El Uso De La Palabra El Libro Como Atributo Del Santo Y En El Arte Contemporáneo El Uso Del Lenguaje Bueno Muy Interesante Lo Que Dice Clara Tomando En Cuenta La Iconografía Este breve Repaso Por La Iconografía Del Santo Y Este Santo Que Además Es Un Santo Doctor Portador De La Palabra Y Además De La Palabra Eclesiástica Del Evangelio El Material Discontinuidad Como Lo Sagrado En El Arte Colonial Y Contestatario A Través Del Texto De Brue Bueno Nilda Está Perfecto Porque Además Si Ustedes Prestan Atención En La Obra De Brue Man Este Dorado A La Hoja Está Hecho Como Un Dorado Herido Es Un Dorado En El Que No Se Pule Uno De Los Últimos Pasos Del Dorado A La Hoja Es Una Suerte De Pulido Que Se Hace Sobre El Oro Para Borrar Sus Uniones Y Aquí Muy Por El Contrario Esas Uniones Esos Cruces Se Exhiben Inclusive Lo Que Se Ve Atrás Como Una Especie De Sangre Es Como El Vol A Lo Mejor En Ambas El Predominio Del Oro Con Todo Su Peso Y Su Preponderancia Bien Perfecto Lo divino Y Lo sagrado Creo que Hasta ahora Un poco Leí Todo Bueno Hasta aquí Entonces Este breve Intercambio Si quieren Comentar Algo Por supuesto El chat Continúa Abierto Yo Los Voy Leyendo Mientras Tanto Vamos Avanzando Un poco A La Cuarta Parte De Esta Exposición Que Tiene Que Ver Con La Plata Y Esto Es Un Núcleo Que Está Presente En La Sala Tres Y Que Recuerden Un Poco Tenía Que Ver Con Esta Especie De Desplazamiento Que Se da El Dorado Nunca Se En Cuentra Pero Lo Cierto Es Que En El Continente Americano Es Un Continente Rico En Sus Recursos Naturales Y Entre Esos Recursos Naturales Hay Un Metal Precioso Y Este Metal Precioso Es La Plata Y Aquí Podemos Recordar Digo Así Como Recordamos El hito Histórico De La Llegada De Pizarro Al Ecuador Podríamos Recordar El hito Histórico De La Fundación De La Ciudad De Potosí En 1545 Fíjense Que Temprano Se Funda Esta Ciudad Que Se Funda Para La Explotación Del Cerro Rico De Potosí Ustedes Acá Lo Aérea Imaginada De Lo Que Es La Ciudad De Potosí Y Esta Ciudad Y Aquí Volvemos Se Funda Solo 15 Años Después Del Desembarco De Francisco Pizarro En Ecuador Y Carlos V La Declara Esto Que Era Un Pequeño Cacerío Un Pequeño Pueblo Como Villa Imperial Ustedes Saben Que El Cerro De Potosí Fue Un Cerro Explotado A lo Largo De Los Siglos De La Colonia Y Que Sirvió Digamos Como Fuente Para La Producción Y Extracción De La Plata Que Circuló No Solo Por América Sino También Por Europa Y Otros Continentes Como Asia Y En Relación A Perdón La En Relación A La Colección Del Museo Fernández Blanco Las Piezas Que Fueron Seleccionadas Para El Dorado Estas Piezas De Plata También Corresponden A Este Núcleo Surandino Que También Tiene Como Una De Sus Grandes Dimensiones La La Producción De Plata Y De Platería Que Usa Esta Materia Prima De De hecho Acá Ustedes Tienen Algunas O Compartimos Con Ustedes Algunas Fotografías De La Extensa Colección De Platería Que Se Pueden Encontrar En El Fernández Blanco Una De Las Cosas Que Ellos Nos Comentaban Es En Tomar Conciencia Inclusive Del Tamaño Del Volumen De Alguna De Estas Piezas Que Son Realmente Monumentales Como Por Ejemplo Las Alas Que Ustedes Pueden Ver En La Sala Número 3 También Podríamos Pensar Cómo Potosí Digamos Por Esta Riqueza Material Digamos Por Esta Fuerza De Producción Económica También Se Volvió Uno De Los Centros Culturales Junto A Lima Y Cusco En Este Virreinato Del Perú Aquí Ustedes Tienen Una Vista De La Sala Número 3 Y Ahora Nos Vamos A Dedicar A Estas Alas Que También Son De Un Productor Anónimo Son Unas Alas Cinceladas En Plata Y Les Cuento Que Estas Alas Pertenecen A Un Santo Aquí Nos Encontramos Con Otro Santo Que En Este Caso Es Santo Domingo De Guzmán Santo Domingo De Guzmán Es El Creador De La Orden De Los Predicadores O Orden De Los Dominicos Otra De Las Grandes De Las Importantes Órdenes Que Se Asentaron En El Continente Americano Y Llevaron Adelante El Proceso De La Evangelización Santo Domingo De Guzmán Nace 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 1170 También Otro Santo Del Siglo II En Burgos España Recordemos Que San Antonio de Padua Era Lusitano Y Fue Canónico Regular De Osma Y Muy Rápidamente En Su Biografía Se Cuenta Que Siente La Necesidad De Crear Una Nueva Orden Que Una Nuevamente Que Este Unido Que Una El Estudio A La Vida Religiosa Y Que También Este Estudio Este Vinculado A La Predica Si Nuevamente Hacemos Este Breve Ejercicio De Rastreo Iconográfico De La Figura Del Lado Izquierdo Si A ver Si Tengo No Voy a Volver Atrás Del Lado Izquierdo Ustedes Tienen La Imagen Que Un Poco Se Asentó A Lo Largo Desde El Siglo XV En Adelante La Imagen Que Se Asentó De Este Santo En General Se Lo Representa Con Un Perro Un Perro Tiene 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 Típica De Los Dominicos La Iglesia Que Verán Tiene La Mano Izquierda Que Es El Modelo De La Iglesia Que Se Va A Establecer De La Mano De La Prédica Cierta Lucha Contra Los Ciertas Figuras Que Van A Representar El Peligro El Mal Cierta Vinculados Como A La Herejía Y Lo Van A Ver Acá A Santo Domingo Un Poco Sobre O Pisando A Unos Personajes Que Podríamos Remitir A Eso Y También Tiene El Estandarte Sí Que Es Este Que Ven Acá Con La Flor de Liz Que Es Uno De Los Es El Logo De La Orden De Los Predicadores O Dominicos Y Finalmente Aquí Vemos Por Debajo La Orbe El Mundo Que También Habla De Este Avance O De Esta Prédica Que Viene A Llevarse A Cabo Alrededor De Todo El Mundo Conocido Bueno Del Lado Izquierdo Esta Es Una Pintura A Ver Si Tengo Aquí La Referencia Si La Encuentro Bueno Si No La Busco Más Adelante Esta Es Una Pintura Que Se Encuentra En Colombia Ahora Voy a Buscar Bien La Referencia Porque Pensé Que Tenía El Epígrafe Aquí Y Y Y Y Y Y Izquierdo Es Una Fotografía Del Santo Domingo de Guzmán Que Se Encuentra En el Museo Fernández Blanco Porque Bueno Yo recién Hacía una Descripción De la Iconografía Tradicional De Este Santo Pero Lo Cierto Que Hay Una Rareza Si Que Es La Representación De Este Santo Con Alas Si Y Esquenone Menciona Dos Figuras No Héctor Esquenone Que Ustedes Saben Es Uno De Los Referentes Argentinos Del Estudio Del Arte Colonial Menciona Dos Figuras De Santo Domingo De Guzmán Alados Una Esta Figura Que Originariamente Perteneció Al Convento De Los Dominicos De Buenos Aires Y Otra Que Se En Perú Aquí Tienen Algunas Imágenes Y Podemos Ver Que Esta Figura Se Corresponde Con La Descripción Fisonómica Tradicional De Santo Domingo De Guzmán Un Hombre Alto Delgado De 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 Cabello Oscuro La Presencia De Esta Especie De Estrella O Si Es Una Estrella De Plata Que Tiene Que Ver Con También Un Momento De Parecer Cuando Lo Iban A Bautizar A La Madrina Se Le Cae El Peque El Santo Domingo Se Le Cae Se Golpea La Frente Con El Borde De La Pira Bautismal Y Ahí Aparece En Vez De Sangre Esta Especie De Estrella De Plata Que Viene A Augurar Su Santidad Después También Bueno Está Nimbado También Y Aparecen Las Alas ¿Y por qué Aparecen Las Alas? Porque En el Contexto Americano Las Ordenes La Orden De Los Franciscanos Y La Orden De Los Dominicos Se Aproximan Si bien Estas Ordenes Son Muy Diferentes En Su Constitución Y En Sus Características Se Aproximan Sus Principales Referentes Que son San Francisco Y En Este Caso Santo Domingo De Guzmán Y Entonces En Esta Suerte De Equiparación Se Le Adjudica Así Como San Francisco Es Uno De Los Santos Seráficos Y Es Un Santo Que Puede Ser Representado Con Alas En Esta Suerte De Equiparación También Se Le Da La Condición De Seráfico A Domingo De Guzmán Y Entonces Aparece Esta Extraña Representación En Esta En Esta Figura De Vestir Con Las Alas Ustedes Saben Que Esta Condición Seráfica Tiene Que Ver Con La Personalidad De Los Santos Y En Este Caso Una Vida Muy Atravesada Por El Amor A Los Otros Hasta ahí Los Santos Ahora Vamos A Hacer Un Breve Paso Por Las Otras Dos Piezas De La Sala Número Tres Que Es Este Tesorillo De Plata De Monedas De Plata Que Se Encontró En Los Cimientos De La Locación Original De La Pirámide De Mayo Si Ustedes Saben Que La Pirámide De Mayo Se Se Construye A Finales Del Siglo XIX Y Luego Se Corre A Su Locación Actual De 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 Aquí Vamos A Otra Fotografía Y En Este Contexto Es Que Se En En Esta Locación Es Que Se En En Este Tesoro De Monedas De Plata Y Aquí Lo Que Podemos Ver Es El Uso De La Plata Como Divisa En El Contexto De La Colonia Y Aquí Ya Ubicados En Buenos Aires Acá Un Poco Podemos Traer La Metáfora De Buenos Aires Como Puerta Del Atlántico Bueno Vamos A Avanzar Porque Quiero Compartir También Con Ustedes La Última De Las Piezas En Préstamo Del Fernández Blanco Que Es Esta Caja Coquera Del Alto Perú Diecinueve Ustedes Saben Que La Coca Era Un Elemento Vital Para La Vida En Las Inmediaciones Del Altiplano Para Poder Sobrevivir Un Poco A Las Alturas Y Previo A La Llegada De Los Españoles Era Un Consumo Que Circulaba De Manera General Entre Todas Las Personas Hacia El Siglo Dieciocho Ya Vemos De La Mano De Esta Coquera Que Servía Para Es Una Suerte De Cofre Y Entonces Lo Que Nos Habla Tiene Una Llave Inclusive Lo Que Nos Habla Es Como Del Guardado De La Coca Y Su Conservación En Un Cofre Como Una Suerte De Consumo De Lujo Otra De Las Cosas Que Ustedes Pueden Ver Es Que La Coquera Está Acompañada Por Estos Vasitos Inclusive Unas Pinzas Que Servían Para La Preparación De La Infusión De La Coca Para Esta Infusión Se Le Agregaba Bicarbonato De Sodio Que Esto Permitía Ablandar La Coca Y También Quitarle Algo De Su Acidez Y Se Aromatizaba O Se Le Daba Un Sabor Extra Con Algunas Hierbas Aromatizantes Como Por Ejemplo La Lima Por Eso Ustedes Van A Ver En La Parte De Arriba Que Esta Coquera Está Decorada Con Una Especie De Ramillete De Limas No Si Lo Pueden Ver Aquí Una Cita Para Compartir Que Tiene Que Ver Con El Por Qué De La Inclusión De Estas Piezas La Plata Obtenida Del Cerro De Potosí Se Aprecia En Las Monedas Encontradas En Los Cimientos De La Pirámide De Mayo En Las Salas Plateadas Y En La Coquera De Plata Exhibida Dan Cuenta De La Excelencia Del Trabajo Artesanal Y De La Importancia Que Tuvo Para La Corona Española La Producción De Plata En La Formación De Una Economía Global Cada Una De Estas Piezas Documentan O Remiten La Destreza De Los Pueblos Originarios El Aprovechamiento De La Mano De Obra Indígena Con Las Injusticias Y Penurias Que Ocasionaron A Las Comunidades Locales Primeras Propietarias De Estas Tierras Incluimos Esta Cita De La Dirección De Fundación Proa Un Poco Para Pensar Un Aspecto Que Yo Vengo Mencionando Pero Que No Nos Hemos Metido Profundamente En Eso Que Tiene Que Ver Con La Producción De Estas Piezas Y El Saber Técnico Artesanal Que Cada Una De Estas Piezas En Las Que Nos Detuvimos O Observamos Implican Y Quienes Realizaban Estas Personas Estos Trabajos A Lo Mejor La Dimensión Étnica De Estos Artistas Que Viene A Su Ver A Lo Mejor Está Un Poco Borrado Por Esta Idea Del Anónimo El Tiempo Los Ha Dejado En Anonimato Pero Las Piezas Hablan De Su Gran Destreza Y Su Dimensión Artística También Bueno Y aquí Un poco Ya estamos Llegando al Cierre Queríamos Compartir Otra Pieza Contemporánea Que En Este Caso Está En Diálogo Estrecho Con La Coquera Y Es Una Pieza Del Artista Boliviano Gastón Ugalde Las Piezas Se Llaman Sudamérica Las Produjo Entre El 2009 Y El 2022 Se Se Presentan De Manera Conjunta Y Como Verán Es Un Mapa De Sudamérica De hecho Y Al Revés Y Es Un Collage De Hojas De Coca Ustedes Saben Gastón Gastón Ugalde Es Uno De Los Artistas Contemporáneos De Bolivia Más Conocidos Y Más Contundentes Que Su Obra Tiene Que Haber O Está Estrechamente Vinculada Con Algunos Aspectos De La Vida Social Digamos Y Los Aspectos Culturales De Bolivia Pero También Es Una Obra Muy Crítica Y Muy Reflexiva Sobre La Situación Económica Y Política De Su País Y De La Mano De Su País Del Resto Del Continente Esta Obra Forma Parte De Toda Una Serie De Piezas En Las Que Él Trabaja Con La Coca Como Material Materia Prima Principal De Su Obra Y Confecciona Una Serie De Collage En La Que Combina Este Material Con Toda Su Carga Simbólica Histórica Nosotros Aquí Podríamos Pensar Como Las Hojas De Coca Son La Materia Prima O La Base Para La Producción De Cocaína Y Ahí Toda La Dimensión Que Tiene Que Haber Toda Su Relación Con El Narcotráfico Entonces Vincula Este Material Con Una Serie De Íconos Que Entran Como En Tensión Con Este Material Y Aquí Por Ejemplo Podemos Ver La Bandera De Estados Unidos En Relación A Esta Pieza Él Ha Dicho Como Bueno Bolivia Es Uno De Los Principales Productores De Coca Y Estados Unidos Es Uno De Los Grandes Consumidores De La Droga O Por Ejemplo Aquí En Vínculo Con El Ícono Digamos Uno De Los Íconos O De Las Marcas Icónicas Del Capitalismo Como Por Ejemplo Coca Cola O Directamente Si Nosotros Pensamos La Coca Y Su Valor El Valor O La Dimensión Económica De Este Material Aquí La Vemos Plasmada En Esta Confección De Este Billete O De Este Dólar Hecho En Hojas De Coca Con Con La Obra De Ugalde Hemos Generado Como Una Suerte De Desplazamiento Pero Bueno A Lo Largo Digamos De Todo Este Recorrido Un Poco La Intención Era Poder Poner En Foco Poder Observar O Poder Compartir Con Ustedes Algunos De Los Detalles O Las Historias De Pensar En Diálogo Con Las Piezas Contemporáneas En El Contexto Del Dorado Aquí Bueno Algunas Fotografías Más De La De La Producción De Ugalde Ahí Lo Podemos Ver A Él Y Un Poco Ya Para Finalizar Queríamos Compartir Esta Frase De Gabriela Siracuzano Que Ustedes La Pueden En En El En 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 Que Está Presente En El Catálogo Y Ella Cerrando Su Ensayo Dice En Definitiva Me Gustaría Poner El Acento En La Presencia Ausencia Del Oro El Oro De Por Sí Automáticamente Cuando Está Por Condiciones Naturales Ligan Con Lo Rico Con Los Destellos Con Lo Sagrado Pero También Me Interesa Cuando No Está Cuando Su Ausencia Incide Sobre La Creación De Mitos De Algo A Perseguir Que No Necesariamente Está Presente Ustedes Piensen Que Nosotros Iniciamos Con El Oro Nos Desplazamos Siguiendo Un Poco El Relato Curatorial Nos Desplazamos Hacia Otro Metal Precioso Como La Plata Y Culminamos Pensando En Aquellas Otros En Aquellos Otros Recursos Naturales Y Su Propia Historia Ahí Con Esta Especie De Llamado De Atención Que Nos Hace Ugalde Sobre Los Comodities Así Que Bueno Hasta Aquí La Clase Espero Que Que La Hayan Disfrutado Vamos A Tener Otra Otras Entregas Ahora No Me Recuerdo La Fecha Pero Bueno Los Esperamos Y Los Esperamos También En Fundación Proba Para Quienes Todavía No Hayan Venido A Ver La Muestra